¡Es el caballo! Tenemos dos cajones libres, majestades, tenemos dos cajones libres, tenemos dos cajones libres. ¡Ahí está! ¡Vamos a hacerles ese coro! ¡Vámonos! ¡Ali, ali, oh! ¡Ali, ali, oh! ¡Ali, ali, ali se la llevo! ¡Ali, ali, ali, ali se la llevo! ¡Ali, ali, oh! ¡Ali, ali, ali, oh! ¡Ali, ali, ali se la llevo! ¡Ali, ali, ali se la llevo! ¡Ali, ali, ali se la llevo! ¡Ali, ali, ali, ali! ¡Ali, ali, 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 ali! ¡Ese caballo! ¡Arriba! ¡Tenemos al primer rey cajonero! ¡Ale! ¡Normal! ¡Venga, para arriba! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Pata, pata! ¡Pata, pata! ¡Nos vamos! ¡Cuidado con el cierre! ¡Nos vamos! Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.